Bueno damas y caballeros, hoy le vamos a echar un vistazo a ver que tal rinde este IBM X3400M2 en 2020. Es un equipo que he conseguido por 25€ y teniendo en cuenta lo bien equipado que viene, es bastante barato. Tiene una lectora de LTOs aquí, una grabadora, básicamente traga cartuchos de estos de 800GB. Y un lector DVD que soporta prácticamente todos los tipos de DVD que hay, incluido DVD RAM. Por otro lado, vamos a enchufar de aquí el ratón. Viene cargado de discos duros, no pocos, trae 8 discos duros de 500GB, como este, pequeñejo de aquí. Como podemos observar, no es un mal disco duro la verdad. Son todos de 7200 revoluciones. Y bueno, vamos a compararlo principalmente con mi actual ordenador, este Mac Pro de aquí. Podéis observar que ahí tengo abiertas unas ventanas. El IBM está conectado a estas dos pantallas, pero todavía no lo he arrancado. Vamos a ver que tal rinden en ciertas tareas básicas. Ya que estoy planeando que este IBM sustituya al Mac Pro. Ya que, aunque el Mac Pro es bastante potente y tira todos los juegos que quiero, en algunas tareas se nota que la arquitectura de los procesadores no dan más de sí. El principal problema que tiene este IBM es que es ruidoso. Estilo, la fuente de alimentación está funcionando siempre. Se puede cambiar la fuente de alimentación por otra. Este trae dos fuentes de alimentación redundantes, que son de servidor, básicamente. Son de 920W cada una. Es mucha potencia, lo malo es que están. Solo tengo una enchufada, pero hace ruido todo el rato. El ruido que oís es del IBM, ahora mismo. Lo cual es el principal problema que veo que tiene. Y bueno, vamos a encender el IBM. Nada más lo encendemos podemos observar que esta pantalla se pone en negro. Lo malo del IBM es que tarda bastante en arrancar. No porque sean lentos los discos duros, sino porque realiza comprobaciones en el hardware. Si este equipo lo vas a utilizar bastante y no te importa esperar que tarde algo en arrancar por el tema de las comprobaciones que hace al iniciarlo, te vale la pena. Pero es algo que hay que tener en cuenta. Estos equipos, por suerte, no son nada caros. Y lo bueno es que son relativamente potentes. Vamos a hablar principalmente de los dos equipos. Tenemos un Intel Xeon con la plataforma 771, que es el socket LGA 771, básicamente. Y que sería el Mac Pro. Y luego tenemos aquí la plataforma 1366, que desde mi punto de vista es de las mejores plataformas que hay calidad-precio actualmente, ya que los procesadores los puedes comprar muy baratos. Una de las ventajas de este equipo es que puedes colocarle dos procesadores. El Mac Pro tiene dos procesadores. Como podemos observar aquí, tenemos dos procesadores que hacen un poco de calidad. Tienen ocho núcleos en total, como podéis ver aquí en este bonito cuadro. Y me acabo de acordar de que no he enchufado el USB. La principal ventaja que tiene este IBM sobre el Mac Pro es la expandibilidad. Es curioso porque el Mac Pro destaca dentro de lo que es la línea de equipos de Apple por su expandibilidad, pero tiene limitaciones. Tiene solo cuatro slots y cuando tengas una RAM algo normal, que ocupa dos huecos, ya pierdes un PCI, de forma que a la hora de la verdad tienes tres PCIs y uno te lo va a ocupar la tarjeta gráfica. Así que dos PCIs, que es un problema que tiene. Luego le puedes meter dos DVDs delanteros. El problema es que no tiene para meterle nada en la bahía que tú quieras, que no sea un DVD. Por ejemplo, este IBM tiene tres huecos. Tiene aquí un DVD, aquí un hueco vacío y aquí un LTO. A un Mac Pro no le puedes meter un LTO. De todas formas, un LTO, solo un fricazo como yo lo voy a utilizar. Esto para guardar archivos está muy bien. Yo como guardo copias de máquinas virtuales y demás, esto me va a venir muy bien. Tener un lector de LTOs. Pero bueno, es algo a tener en cuenta que eso. Además, este equipo tiene más expandibilidad interna. Creo que tenía cinco PCIs. Solo hay uno de ellos que te sirva para tarjeta gráfica, ya que el resto son por ocho. Solo hay uno por dieciséis. Por ocho son un poquito más cortos que los que usan las tarjetas gráficas. Luego tienes un PCI y tienes la opción de añadir dos PCI-X con una pequeña tarjetita de expansión que se puede comprar por unos cinco o diez euros. No son caras. Entonces, es bastante expandible y le puedes meter bastantes cosas dentro. Pero dejando aparte que tiene capacidad para diez discos duros en el frontal. Diez discos duros en el frontal, sin contar que le puedes añadir otra bahía para meter otros cuatro discos duros. O, si no quieres comprar el backplane, como le llaman, puedes directamente meterle los discos duros dentro. Estilo... Los puedes colocar ahí como un hueco abajo donde puedes colocar más discos duros que los que tienen el frontal. Bueno, esto ya ha terminado de arrancar hace un rato. Así que vamos a cambiar de teclado. Como no. Y vamos a ver, no sé si me vea la contraseña. Como no. Y ahí podemos ver que ha arrancado. Bueno, como podéis ver, tengo estas dos pantallas enchufadas. Ahora mismo el equipo está bastante espartano. Está con un solo procesador y no es lo más potente que le puedes meter, ni de coña. Es bastante decente. Tiene un procesador de cuatro núcleos, ocho hilos. Así se le administra las tareas a saludarlos aquí. Y aquí podemos ver un poco sus características. Bueno, en cuanto esto cargue. Ahí. Como podéis ver, es un Intel Xeon. Es un E5530. Aquí tenemos dos E5462. A mí me rinde bastante mejor este. Además, este tiene una ventaja sobre este otro. Aparte del Hyper Threading. Este acepta Turbo Boost. Digo, este de aquí acepta Turbo Boost. Este no. Este no tiene problemas para virtualización. Este tiene problemas para virtualización. Aunque eso es tema de Apple siendo Apple. Sí, tengo Windows instalado con Mac. Pero digamos que da un poco por culo con el tema de la virtualización. Y el Hyper U. Bueno, tiene problemas con todo, digamos, este equipo. Bueno, no con todo, pero ya se entiende. Aparte de algunos problemas que da el hardware. Y este equipo no tiene esos problemas. Aquí el único problema que tenemos es que el rendimiento nos lo va a matar la RAM. Como podéis ver, solo tenemos dos gigas de RAM. RAM es con lo que vino en RIA. Vino con cuatro, pero uno de los dos módulos estaba quemado. Entonces tiene dos. Es la pena. Pero bueno. De buenas a primeras parece que es algo más lentorro para arrancar que el otro. Sí, es más lentorro. Pero el rendimiento es superior. Por ejemplo, si ahora vamos a la que desde mi punto de vista es la peor página web de la historia de la humanidad. Bueno, no es la peor, pero es la que peor rendimiento tiene. Vamos a ver aquí. Algunos van a entender la referencia. Vamos a megacraft.cr. Es una página web que, aunque no se ve mal, tiene un pequeño problema. Y es que hace explotar el rendimiento de los procesadores relativamente antiguos. Como podéis ver, ahí tenemos un pico tremebundo. Y el Mac Pro, los ventiladores, están empezando a saludar, digamos. Por no decir que están empezando a parecer que va a despegar el equipo. Luego, si vamos aquí a la derecha, aún no lo he puesto. Aún no está en esto. Vale, acabo de abrir WhatsApp y no sé ni cómo lo he hecho. Ahí. Me voy a crear.cl. Y ahí tenemos la página abierta. Y si vamos a este otro equipo, que no sé qué rato me estoy cogiendo porque estoy mirando la pantalla que no es. Aquí podemos observar que el rendimiento es bastante mejor. Porque aquí podéis ver que todos los hilos están bastante altos de consumo. Un 75%. Aquí solo consumen 22%. Eso es porque esta arquitectura es bastante más moderna. De todas formas, esto de las partículas era muy fácil de arreglar. Simplemente quitabas las partículas y el rendimiento mejoraba. Ahora estáis viendo que hace más ruido el Mac Pro que el IBM con la gracia de las partículas. Pero esto de las partículas para mejorar el rendimiento es muy fácil. Simplemente vas hasta aquí y le das a suprimir. Ah, no, no elimino las partículas. Bueno, hay que buscar el capas de las partículas. Pero te cargas las partículas y el rendimiento de esta página web mejora considerablemente. Bueno, en estos temas rinde bastante bien. Luego, otro tema es el vídeo de YouTube en 4K. Este equipo con los vídeos de YouTube en 4K sufre. Hay que decirlo. Es capaz de tirarte 4K sin problemas en archivos MKV y todo eso. 60 FPS. Pero cuando entras a... Voy a cerrar esta página que hace mucho ruido. Cuando entras a lo que es vídeos en YouTube, por tema de cómo funciona la codificación de YouTube, y al estar algo anticuada la arquitectura de este procesador, básicamente hace muchísimo más ruido. Estilo, si no vamos a YouTube. YouTube. Ah, vale. Estoy con el teclado, que no es. Soy un genio. Bueno, vamos a YouTube con... No sé qué teclado estoy usando, la verdad. Estoy tonto. Bueno, vamos a ver. Esto es dos ratones y dos teclados. No es bueno. Voy a buscar 4K. ¿Eh? ¿Eh? Vale, estoy yo. 4K por aquí. Y... Ya no sé ni qué ordenador estoy usando para esto de tener dos teclados. A ver si algún día le meto esto el Synergy. Bueno, aquí tenemos 4K. Esta cosa random. Bueno, esto es reggaetón. Qué puto asco. Espero que no sea... Sí, creo que es reggaetón. Bueno, le doy un dislike. Realmente no sé lo que es. Ahora va y me cruje todo el mundo por lo que acabo de decir. Pero bueno, a ver. Ahí está. Bueno, este no es 4K a 60 FPS. Necesito 4K a 60 FPS. A ver, 60... Porque el 4K seca más o menos lo pilla. El tema es cuando vienen los FPS. FPS. Aquí tenemos, por ejemplo, Costa Rica en Ultra. Ahora, si ahora esto yo lo cojo y lo meto a 1080, 60 FPS, vamos a ver que el consumo del procesador se dispara considerablemente. Y con que se dispara, quiero decir que toca techo y casi no baja. En cambio, si vamos a este otro equipo y reproduzimos el mismo vídeo. Vale, estoy escribiendo otra vez donde no es. 60 FPS. Y pillamos el mismo vídeo, que ahora que me acabo de fijar estaba debajo. Este ordenador, vamos a observar que está al tope metido. Bueno, 1080. Y sí, hay 4 núcleos del procesador que saltan. No, 3 núcleos del procesador que saltan. Pero vemos que el resto del procesador queda libre y apenas se consume un 20-30%. Estamos hablando de que este es el procesador más cutre que le podemos meter a este equipo. Bueno, no es el más cutre, el más cutre es otro. Pero es de lo más normalito que le podemos meter a este equipo. Si le metiéramos un tope de gama, igual rinde el doble o el triple que este procesador y tiene más núcleos y más hilo. Por lo que este equipo se nota que es superior. Y algo muy curioso es que el Mac Pro me costó 35€ o 30€, no me acuerdo muy bien. Hace no tanto, hará 3 años. Y este equipo, ahora mismo es más o menos un equivalente a este. Lo que pasa es que este está mejor en características aún a día de hoy. Me costó 25€. Entonces, si tenemos en cuenta los dos equipos, vemos que el IBM es una opción magnífica. Y es muy gracioso que por estos equipos, por estos Mac Pros, no te piden nunca menos de 100€. Y este tal y como lo tengo yo, igual te piden hasta 500 a 1000€ por uno de estos tal y como lo tengo. Ya que lo tengo con una 980 Ti. Pero como podéis observar, el vídeo se ve perfectamente en 60fps. La verdad, soy una persona que siempre dijo, los 60fps no se notan, pero cuando pones vídeos como este, lo notas. Si dices, oh Dios mío, que bien se ve, pero bueno, dejando aparte de eso, podemos observar la diferencia de rendimiento de un equipo a otro. Este equipo está aguantando muy bien, este equipo está que prende fuego. Es más, se oye el ruido que hace. Otro tema que no puedo comprobar como Dios manda en este equipo, por desgracia, serían los juegos. Y eso se debe a que solo tiene 2GB de RAM. No lo puedo comprobar más, pero con las características que tiene, ahora mismo promete más que el Mac Pro, la verdad. Considerablemente más. Y si nos fijamos, tiene menos reloj que el Mac Pro. Es más, este tiene Turbo Boost, pero el Turbo Boost creo que no pasa de 2,66. Y si miramos este equipo, es de 2,80 clavado. Entonces estamos hablando de que, teniendo este menor reloj, incluso con el Turbo Boost, rinde mejor que el Mac Pro. Y el único problema que tiene ahora mismo, que he visto, porque llevo utilizándolo un par de días, como podéis ver, ya tiene programitas instalados. El único problema grave que veo es que la RAM lasta el rendimiento en ocasiones, porque ahora mismo rinde muy bien, se puede utilizar perfectamente. Podría tirarme, no sé, definido con él, pero el problema es cuando abres muchas ventanas de Opera, la RAM se acaba y el rendimiento de Opera empieza a ir mal. El rendimiento de Windows se mantiene, por suerte, pero el rendimiento de Opera empieza a ir bastante mal y se peta a ratos. Entonces es como, es el pequeño problemilla que podemos encontrarnos aquí. Pero, la verdad, este equipo, si le metemos una tarjeta gráfica decente, le voy a meter la 980Ti del Mac Pro, claro está, y un procesador decente, tengo planeado meterle un E5690, es lo mejor que le puedes meter. Ya no eso, ya no si le metes el mejor procesador. Este ordenador le puedes meter dos procesadores, como mencioné antes. Si le metes dos procesadores, barres muchos ordenadores actuales de gama alta, y no son caros. El problema de este equipo es que para ello necesitas un módulo regulador de voltaje, que no tengo, y cuando los he mirado por internet son relativamente caros para el día de hoy. De todas formas, en un par de años estarán a 20€ o así, así que se podrán comprar. Pero actualmente un módulo regulador de voltaje no me lo puedo permitir para este equipo. Pero, si prácticamente cojo y le estampo un procesador, el procesador más potente que le pueda meter a este equipo, prácticamente rinde como bastantes i7s. No puedo decir que un i7 de última generación, porque no sería verdad, pero sí que tiene rendimiento de i7 y tiene un rendimiento muy bueno. También hay que decir que estos equipos en su época se vendían por miles de euros. Este equipo en especial, igual cada disco duro con el que te viene ahora mismo dentro te valía 300€ tranquilamente. Y tiene 8€. Este equipo a alguien le costó tranquilamente 5000€. A día de hoy a mí me costó 25€. Es muy triste eso. Eso sí, hay que comentar unos detalles de este equipo. Es bastante fácil de abrir, hay que decirlo. Me gusta como se abre, pero tiene un pequeño problema en el interior. Para la alimentación de la tarjeta gráfica hay que hacer májaras, hay que hacer malabares. Tienes que conseguir un alargador de molex. Próximamente tienes que conseguir un molex, del que te salgan dos molex y de uno de esos molex sacar dos cabezales de 6 pines en caso de que eso sea una tarjeta de esas. Eso tienes que hacer ahí un poco... Tienes que andar mareando, se puede hacer perfectamente, pero tienes que andar mareando un poco y andar toquetando un poco el cableado. Una vez lo haces, se puede hacer perfectamente. Este equipo se puede tener así al máximo. También otro tema es si le quieres meter alimentación a los discos... Si le metes más discos duros dentro y le quieres meter alimentación, puede ser también otro dolor de cabeza el tema meterle electricidad. Entonces, este equipo es bueno, pero hay otros equipos de esta misma plataforma más fáciles de andar con ellos. Este equipo lo pillé, ya llevo mucho tiempo detrás de un 1366, es decir, pero este equipo lo pillé por el precio. Llevo mucho tiempo esperando a comprar un Mac Pro 2009 o un Mac Pro 2010, que son como este pero con la plataforma 1366. Son bastante mejores y más ampliables que este de aquí, pero son extremadamente caros, entonces al final acabé pescando esto. Básicamente, este equipo, desde mi punto de vista, vale la pena, pero tienes que saber un mínimo de informática para trastear con él. Por suerte, son muy fáciles de ampliar. El procesador que tiene ahora mismo, no es el que traía de serie, me vino con un procesador muy cutre, decirlo, un 5504. Es utilizable y es bastante potente, ojo, pero para mis estándares está limitado. Así que le metí uno que tenía suelto por aquí, que había comprado por 50 centimos hace tiempo. Y que es ese 5530 que tiene. Y tira bastante bien, y el 5530 no es lo mejor que le puedes meter, es de los procesadores más baratos que puedes comprar por este equipo. Ahora mismo estoy a ver si consigo como mínimo un 5660, pero la idea es pillar un 5690. Es lo mejor que le voy a poder meter a este equipo. Ojalá pueda metérselo, si no con un 5690 mapaño, y luego ya le meteré otro cuando consiga un VRM. Pero bueno, este equipo, también otra ventaja que tiene sobre el Mac Pro, son puertos USB. Este equipo tiene más puertos USB que el Mac Pro. El Mac Pro tiene dos delanteros, este también tiene dos delanteros, pero tiene tres traseros y este ya tiene cuatro. Y parece una chorrada, pero por un puerto trasero se nota la diferencia mucho. Yo este equipo lo tengo metido detrás, bueno, una imagen dice más que mil palabras, pero ahí abajo hay mucho espagueti. Bueno, no sé si se ve todo el espagueti que hay ahí, pero hay mucho espagueti. Es más, esto de aquí, esto que veis aquí, este cable de aquí, va básicamente este aquí. Y esto es el escáner para poder conectar al frontal. Y he llegado a tener tantas cosas conectadas a este equipo que he necesitado un ladrón. Bueno, de estos, un HUB, como le llaman ahora, lo llamaban ladrones antiguamente, no sé dónde lo tengo metido. Pero tengo tenido que llegar a usar un ladrón y ni aún así. Y bueno, este equipo, en resumidas cuentas, vale bastante la pena si lo consigues por el precio que lo he conseguido yo. Incluso si lo consigues por 100€ vale la pena, mirad lo que os digo. Pero hay que tener en cuenta eso. Hace ruido por las fuentes. Es igual, en cuanto a alguna manera de silenciarlo. No es demasiado ruido, la verdad, en comparación con otros equipos con los que han dado. Han dado con equipos mucho más ruidosos. Es más, solo el que está haciendo más ruido es justo el de arriba. De este, si apagar ahora mismo el Mac Pro, voy a apagarlo, ya que estoy aquí, ¿dónde está el rotón? Ahí. En principio debería haber considerablemente menos ruido. Vamos a ver si se echa la siesta. Y así vemos el sonido. Si se echa la siesta hoy, claro está. Pues ya está. Pues no, parece que el que estaba haciendo más ruido era el IBM. Ah, no, no, este está todavía encendido. Todavía están los ventiladores echando aire. Ahora. Ahora sí que se apago. Bueno, podéis escuchar, podéis ver que el que hacía más ruido era efectivamente el Mac Pro. Estaba yo por un suendo con cara de, ah, entonces era cosa mía. Pero no, era, como puedes ver es más ruidoso el Mac Pro. Si podéis conseguir uno de estos, para gaming vale la pena. Estos equipos son decentes. El problema es lo que ya comenté. De colocar el cableado dentro y que si quieres meter un suendo procesador necesitas un VRM. Pero dejando aparte eso, es perfecto. Ahora mismo tiene metido una GT630. De serie no trae tarjeta gráfica, aviso. Trae una Matrox integrada en la placa base. Es basura. No voy a mentir a nadie. La gráfica integrada no sirve para nada. Básicamente estos equipos cuando se diseñaron no se pensaron para utilizar como un ordenador personal. Así que mucho ojo con estas cosas también. Pero bueno, volviendo al tema inicial. Aquí tenéis un magnífico equipo. Y desde mi punto de vista tiene mejor diseño que muchos equipos gaming, la verdad. Bueno, la cámara no capta, no le hace justicia porque se ve más oscuro de lo que es. O sea, es la impresión que me da. Pero aquí abajo tiene un estilo rejilla similar al que tiene el Mac Pro. Y se ve muy bien el equipo en persona. Lo malo es lo largo que es. Como podéis ver, sobresale. Y sí, sobresale y llega hasta el fondo. Fuera bromas. ¿Veis lo largo que es la mesa? Eso llega hasta el fondo de la mesa. Para que os hagáis una idea. Mira, el Mac Pro me parecía grande. Esto es enorme. Así que tened eso en cuenta. Y bueno, no me alargo más. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y esta es un poco mi comparación entre estos dos y mi opinión sobre este equipo. Más adelante voy a subir un vídeo de las primeras cacharradas que hice con él. De cuando lo compré y de cómo flipé cuando vino cargado de discos duros. Porque fuera bromas, 25 euros. Tuve mucha suerte también porque el tío que me lo vendió no controlaba de informática, me dijo. Y claro, me dijo, ¿será una pantalla negra cuando tal? Y hubo un cara de, ¿una pantalla negra? ¿Qué será? Era Linux. Era una terminal de Linux. Que tenía Linux en modo no gráfico instalado, en modo terminal. Y el tío ni puñetría de lo que estaba viendo. Y claro, esto claramente venía de una empresa. Yo supuse que vendría descargado, tal. Mi sorpresa fue primero ver el LTO. Estas cosas son muy caras. Igual te valen de 100 a 300 euros. Porque este es un LTO4. Es bastante, entre comillas, reciente. Y luego la coña fue ver todos los discos duros ahí metidos. Que es como, what the fuck? Pero con la información y todo dentro todavía. Yo con una cara de, ¿pero esta gente? Y bueno. Ahora sí que si no me alargo más, caballeros. Este servidor se despide de ustedes. Y si hay suerte, será el servidor en el que haga a partir de ahora, bueno, el ordenador en el que haga a partir de ahora mis vídeos. Y todo el dinglao. Y el Mac Pro quedará relegado a ser una máquina con macos y puede que Linux. Pobre máquina. Tiene que sufrir con macos. Con Linux estará disfrutando. Bueno, nos vemos.